Muy buenas, mi nombre es José y me dedico a hacer rutas por el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar. Visitamos Las Negras, una hermosa pedanía de Níjar, donde se llevan a cabo emocionantes rutas en barco por el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar. Nuestro amigo José, de los ojos del cabo, nos guía a través de los encantos de nuestra costa a bordo de su embarcación. Nuestra especialidad es hacer rutas por toda la zona, desde la playa de los muertos hasta Caliguera, y vamos recorriendo por muchos volcanes submarinos, cuevas de roca caliza, calita, pasamos por la cala del medio, por la cala del plomo, por agua amarga, cala arena, pasamos también por la cala del sol, por calapuente, que es una cala muy bonita. Hay muchísimas calas preciosas y sobre todo las cuevas, que tenemos unos volcanes submarinos preciosos. Aquí la empresa está muy concienciada, estamos todos muy concienciados con el medio ambiente y tenemos que nos ponernos todos de acuerdo para toda la basura que encontramos por el mar recogerla y tenerlo todo bien limpio, porque esto es un parque natural y tiene que estar muy cuidado y no está bien concienciada la gente. Los que tenemos empresa intentamos concienciar todo el turismo que viene para que tenga todo bien limpio y esto se conserve bien y podamos seguir manteniéndolo y teniéndolo como lo tenemos, así de bonito. Podréis encontrarnos en Google, buscáis los ojos del cabo en Google y tenéis mi página, que ahí podréis ver todas las reseñas que tengo de la gente, también podéis encontrarnos en Instagram, que ahí subo mucho contenido de las rutas, de las calitas a las que vamos y la verdad que merece bastante la pena porque el Cabo de Gato es un paraíso y tenemos unas calas y unas cuevas impresionantes. Así que os invitamos a que vengáis a vernos y que hagáis una rutita conmigo. Yo incluyo gafas y tubos para todos en la ruta para hacer el Norgel. Soy de Almería, canal de información digital.